Esta vaina se llama amanecí lloviendo desde mi cama, esta noche Amaneció lloviendo y yo siente la cara Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Y su estrella Pasaron las horas y los días que no sé nada de ni la de mí Pensando en ti me aficiona, me duele y ya no sé qué hacer Siente las noches son largas y fiestas de que el lobo maldito llaman casi Carquete Ocarpira te arrastra Apareció lloviendo y yo siente la cara Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé En mi cabeza una roja en mi oreja Un arete maldito escocenoro Apareció lloviendo y yo Apoyando de siempre gato Nodoro Chimba, tarrupa Dani, Brian, Emir, huevo, moroco El polio Y no sé qué hacer Porque al noque ese Amaneció lloviendo y yo En la cama con hartas ganas Dice la Lola 15 de febrero nos vemos Alvaro, escondas, la escala, fandama, mancata Adorarte, adorarte, adorarte Las cosas que dije te han hecho daño Yo jamás pensé Me duele que decidieras dejarme Y escaparte, adorarte Quiero que vuelvas Junto a mí Apareció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Gracias, buenas noches, buenos días Pareció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Porque enloquece Los famosos zapatos mágicos Y tu amor salió por la ventana Gracias Un éxito de César Juan Apareció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Maldito lloviendo y yo sentí en la cama Mi chavo Al máximo nivel Gracias, buenas noches El permiso